No sé que tiene en tus ojitos que me vuelve loco, que me vuelve loco, que me vuelve loco. De mala hostia, desde que me despierto, no habiendo descansado y con dolores por todo el cuerpo, me miro a los ojos en el reflejo del espejo y me viene tanta rabia que lo acabaré rompiendo. De mala hostia, desde que me despierto, no habiendo descansado y con dolores por todo el cuerpo, me miro a los ojos en el reflejo del espejo y me viene tanta rabia que lo acabaré rompiendo. Me calzo los zapatos, camisetas, sudaderas, tiro pa' donde el Jordi, dispuesto a grabar un tema, sé que la muerte me espera, por eso no me importa acabar ahogando en cera al dueño de esa fota. Que la barba hoy me besa y no tengo yo la polla pa' que me la toquen mucho esos capullos de endesa, que la cosa está muy tensa. Así que cuidado si me rozas que te van a llover tortas hasta por donde la leche pesa. Yo ya no creo en nada, no hay teoría que parga, la conciencia de clase se entiende cuando lo desparta. Intentaron dos malas veces ya encerrándola en la jaula y ahora quien ruge más fuerte pa' que se sepa quien manda. Ya llevo mucho andado pa' que me vengan diciendo que haciendo lo que hago, solo estoy perdiendo el tiempo si me insisten tanto o será porque molesto y sé que pedirán clemencia porque solo son insectos. De mala hostia desde que me despierto, no habiendo descansado y con dolores porto el cuerpo, me miro a los ojos en el reflejo del espejo y me viene tanta rabia que lo acabaré rompiendo. De mala hostia, desde que me despierto, no habiendo descansado y con dolores porto el cuerpo Me miro a los ojos en el reflejo del espejo y me viene tanta rabia que lo acabaré rompiendo Ya no tengo quince y se nota en la garganta, cada día tosiendo más Se me desgasta el arma, se me parte el alma Si es que alguna vez la tuve, mi voz resuena fuerte por encima de las nubes En mi grito de guerra, preparado para la batalla, siempre tengo un plan Z para cubrirme las espaldas Reniego del presente y hago envejecer al tiempo Procura no estar cerca cuando me ponga violento, cuando sople el viento Recuerda a quien se acerca, soy el rayo atronador, que la pasa a la tormenta, la mirada atenta Esperando a que algo falle y dar paz a la locura, haciendo que comience el baile En mi danza de cuchillos al son de un 4x4, reconvierto a los impieles pa' Luego de destrozarlo soy el mismo diablo, solo sobre el escenario consigo ser yo mismo y poner fin a mi cansancio De mala hostia, desde que me despierto, no habiendo descansado y con dolores porto el cuerpo Me miro a los ojos en el reflejo del espejo y me viene tanta rabia que lo acabaré rompiendo De mala hostia, desde que me despierto, no habiendo descansado y con dolores porto el cuerpo Me miro a los ojos en el reflejo del espejo y me viene tanta rabia que lo acabaré rompiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!